¡Ah, mi ley presidente, qué grande! ¿Qué le decís a quien te está mirando? Tiene sus dólares en el banco. Pero es que el problema es, si todos corrieran a la vez... Estamos fritos. Estamos fritos. Con esto, ¿cuál puede ser la tasa de inflación? No, en el sistema de banca Simon no. Porque justamente es anticorrida. Por eso nosotros con Giacomini proponemos ese sistema. Pero hoy nos supera esa discusión filosófica que otro día te invito para hacerla. Inflación de septiembre. Es imposible saber cuál es la tasa de inflación en Argentina. Hoy hay un derrumbe en la demanda de dinero. Pero es tremendo. O sea, no podés calcular vos en este momento. Es imposible calcular la... Muy bien, la inflación de agosto. No, no, es imposible... Tampoco. Tarifas y naftas... A ver, ¿cuál es el problema? No, están congeladas. Cuando a vos se te cae la demanda de dinero, los precios te vuelan. Sí, incluido el del dólar. Sigamos el seguimiento de la pregunta de Ernestina. Pregunta por tarifas y naftas. ¿Hasta cuándo pueden ser congeladas? No, bueno, lo pueden seguir pisando, pero vas a tener un problema en el sector. Tienes un tema legal en la corte. Tienes un tema legal, pero además tenés un problema económico que podés mandar a las empresas a la quiebra también. ¿Hasta cuándo? No, pero el problema es que vos no podés saber cuánto es la tasa de inflación, porque la caída y la demanda de dinero es tan abrupta. O sea, la gente está saliendo del peso. Cuando vos salís del peso, todos los precios expresados en unidad monetaria suben. El dólar es uno más, pero lo que vas a tener es que todos los otros precios van a subir. Hagamos esto nosotros, si les parece. Yo sé la marca que me la guardo. Hoy, viernes, viernes 30, ¿no? Sí. Viernes 30 hay una marca de yerba, que yo me guardo el nombre para no hacerle la publicidad, que vale 148 pesos y vamos a hacer esto. Cada cuatro días voy a traer el precio de ese mismo producto. La gran mayoría de las medidas que anunciaron tienen un efecto hasta octubre y algunas hasta diciembre. ¿Vos qué esperás cuando se levanten esas medidas, cuando ya vence ese plazo? Yo lo que digo es, mira, independientemente de quién gane las elecciones, Argentina va a un default. Es decir, Argentina... ¿No está en default ya? A ver, no, 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 pero estamos hablando de un default abierto. Todo título. Claro, a ver, ¿qué es lo que pasa? Argentina, para ser digno de crédito, no para poder repagar instantáneamente la deuda, sino para ser digno de crédito, necesita un superávit primario de 3,5 puntos del PBI. El estructural lo es negativo en un punto y medio. Está bien, yo lo que te pregunto es, ¿qué es lo que tendríamos que esperar, en octubre o en diciembre? ¿Vos qué le recomendás a alguien? ¿Dejá la plata en el banco? ¿Sacá la plata del banco? A ver, no, digamos, a ver, yo digo, o sea, he dicho que no quiero pesos, que no quiero títulos públicos. No va, prácticamente no va. Digo, evidentemente. Hay que entenderlo a Javier también, que hay cosas que, por responsabilidad, no. ¿Me haces un favor? Vamos a poner en la pantalla, porque estoy cansado de usar la palabra. ¿Podemos buscar en un diccionario online default dos puntos y la traducción? Y vamos a ver si le encontramos una palabra en español para que todos entiendan lo que hablamos. No es un chino esto. Hoy lo dijo en el estándar. No es una sensación de pagos. No, pero una. Se me acabó la plata. Sí, pero una, una, una palabra que se entiende. Javier, no sé si acabó la plata, ahí no se paga. A este ritmo, las reservas del Banco Central, una parte, como vos dijiste, la plata que tiene la gente en los bancos depositados en dólares, están ahí. A este ritmo, hoy se fueron más de mil millones de dólares. ¿Cuánto duran las reservas? ¿Hasta dónde llegan? Vamos a ser claros con esto. Argentina tiene reservas de libre disponibilidad por 14 mil millones de dólares. ¿Hoy es lo que queda? Sí. Y de los pasivos monetarios, entre base monetaria, Lelix y Pases, tiene 70 mil millones de dólares. O sea, lo que debe. Lo que debe el Banco Central. Lo que está contando es lo que debe. Esperen. A ver, pregunta para que le hay. A ver, yo quiero saber qué opinión tenés del equipo económico. De Alberto Fernández, que parece bastante amplio, digamos, desde Nielsen hasta González. Para mí es muy distinto lo que es la línea de Nielsen que lo que es la línea del Grupo Callao. ¿Y qué opinión tenés de cada línea? De la línea del Grupo Callao tengo la peor de las opiniones profesionales. ¿Quién? La peor de nombre porque no sabemos quién es. Todos. Digo, Culfas, a la cabeza, si vos querés. Es decir, alguien que, por ejemplo, estuvo en el Banco Central en el momento que estaba el Codelpont y a la política monetaria, a un instrumento de política monetaria le puso cinco objetivos. Alguien que está, por ejemplo, que dice que gastar más mejora el resultado fiscal. Pregunta que te hago. Alguien que niega la naturaleza monetaria y la inflación. Perdón, creo que es público esto. Vos hablaste con Alberto esta semana. Yo he hablado antes con Alberto. ¿No hablaste esta semana? Sí. Bueno, sí. Epa. ¿Vos formás parte del equipo? No. No. ¿Nielsen cómo opinan de Nielsen? Hablaste con el candidato. Yo, digamos, tengo la mayor de las consideraciones de Nielsen porque yo soy amigo de Nielsen, aparte. Quiero aclarar esto. Nielsen es una excelente persona y tiene un talento único para ocupar el cargo de Ministro de Economía. Básicamente porque lo que tiene que ser un buen Ministro de Economía es un buen gerente. No el que sabe más de economía, sino saber elegir quiénes son las personas correctas. En eso, Nielsen tiene una capacidad enorme. Te hago una pregunta, Javier. El tema es si le dejan armar el equipo. Vos hablás con Alberto, hablás con Nielsen, hablás con muchos de los que están allí. ¿Nos podés explicar, que me imagino que es pregunta que se hace mucha gente, que está en la información, viendo lo que pasa, las declaraciones de Alberto y el World State Journal diciendo que el país está en un virtual default? Pero tiene razón. Tiene razón. Argentina va a defaultear sí o sí. No le dan los números. El año que viene tendría que conseguir 35 mil millones de dólares en el mercado. A ver, Argentina tiene 2.500 de riesgo país. Acá está el título. El riesgo país en el bono más corto es 13 mil. Y yo creo que lo dijo, y acá lo consuelo también a Javier, que ha hablado con él en estas últimas horas, porque yo entiendo que Alberto Fernández necesita que el trabajo más sucio o más grave de la crisis lo haga Mauricio Macri y no él cuando asuma la presidencia. Pero, a ver, de vuelta, quiero aclarar esto. Argentina no tiene condiciones para ser digno de crédito. Tenés que tener superávit primario para poder pagar la deuda. ¿Y cómo va a ser Alberto Fernández para gobernar, te pregunto? ¿Cómo va a ser Alberto Fernández para gobernar un país sin recursos, con inflación, con recesión, sin reserva? No, no, pero vayamos por parte. ¿Qué hace? ¿Dónde la saca? Vayamos por parte. Primero no tiene con qué pagar Argentina. El otro día cuando la CUNSA dice que Argentina tiene un sendero fiscal sostenible, es mentira. Argentina no tiene superávit primario, no puede pagar nada. Espera un minuto, Javier, espera un minuto. Quien nos está escuchando y no tiene por qué saber de economía, no tiene que saber qué es la palabra default, no tiene por qué conocer... Boston gana el sueldo, llega a fin de ver como puede, o no llega, o llega ahí. ¿Qué le recomiendas? ¿Que pague las vacaciones mañana? ¿Qué vacaciones? No, el que puede. El que puede. Hay gente que puede, hay muchas que no. Pero hoy es toda la defensiva. Ayer me contaba Mariano Gordic que él recomienda, por ejemplo, él pagó la escuela de la época. Vamos a ponerlo en términos futbolísticos. Hoy el catenaccio sería ser ultra ofensivo. O sea, hoy es todo colgado del travesaño. Pero dame ejemplos de la vida diaria. A ver, el que llega justo a fin de mes, que estoquea alimento en la heladera. O sea, voy y me compro, no en la heladera, 20 kilos de arroz, 20 kilos de yerba y 20 kilos de yerba. ¿Por qué? Porque mañana va a ser más caro. ¿Por qué? Porque mañana el salario real va a caer. Si vos tenés capacidad de ahorro, acumulá dólares. ¿Por qué? Porque el peso va a seguir degradándose. O sea, si me sobra plata, dólares y arroz. Exacto. Si me sobra, me viene la tarjeta de crédito. La tasa viene por las nubes. Bueno, querés el equivalente con la tarjeta de crédito, Argentina no paga el pago mínimo. Vendí la yerba y pagá la tarjeta. La verdad que es muy bueno lo que acaba de decir. A ver, porque esto lo conocemos todos. Te llega la tarjeta y tenés el paguito mínimo que dice ahí arriba y tenés el pago total. ¿Argentina qué es? Argentina no paga el pago mínimo. Se endeuda para pagar el pago mínimo. Fabián, cuando tenés esas reuniones con Alberto Fernández, como recién decía Fabián, que lo descubrió, digo. Él te dice cómo generaría trabajo, de dónde sacaría plata para todo esto, para que la Argentina salga adelante. A ver, yo he tenido conversaciones con él antes y lo he conocido antes y eso es otra cosa. A ver, yo cuando hablo sobre la economía del Frente de Todos, hablo sobre los distintos referentes económicos. No porque esto haya sido alguna reflexión de Alberto Fernández. Quiero aclarar esto. No, 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 la diferencia no es menor. Porque en ese punto también Alberto Fernández fue muy claro. Le preguntaron cuál es su equipo y dijo, no tengo que decir mi equipo porque el día que llegue a ser presidente voy a elegir a los mejores. Con lo cual, puede ser que los que estén hoy dando vuelta no sean los que estén. Ah, qué buen dato. No, bueno, pero él es muy claro en eso. Hace un rato información de cómo va a ser el fin de semana y el lunes. Después veremos si nos mienten o nos mienten. No, dale, dale, dale. Con esto que Javier, no habrá que opinar Javier. No soy, aclaro, para las redes sociales si no empiezan a romper los quinotos, no soy golpista, pero un adelantamiento de elecciones. Calmaría un adelantamiento de elecciones. Señores, faltan 58 días y cada día en la Argentina es un año. No es para reírse. Un adelantamiento de elecciones. Pero no le pregunte a Javier. ¿Serviría económicamente para algo en Argentina? A ver, yo lo dije acá y la señora Adorno me trató irresponsable, que era deseable que las elecciones se adelantaran porque la dinámica la cual se destruye cada día la economía argentina es feroz. Entonces, cada día es una tortura. Y dije, una vez que había pasado el día de las PASO, dije, nos tocan 70 y pico de días de tortura. Y lo estamos viendo. Vos la pregunta que hacés es muy interesante. No, perdón, perdón, perdón. No, pero sé lo que se hace. Mi compañero se ríe. Para en un minuto. Para en un minuto. El señor Hebron... A ver, Menem lo hizo en el 89. Momento, momento. Se hizo cargo. Era otro país. Era otro país. Era presidente electo. Alberto Pará de Noé. Eso lo tengo claro. Es la primera vez en la historia, por este sistema anómalo institucional que tenemos. Que el adelantamiento electoral no es lo que nosotros creemos. Lo que vivimos antes Pará no creemos, dije. Es el adelantamiento del traspaso de mando. Acá el adelantamiento electoral no sirve para nada. Primero por la Constitución, pero además porque vos después tenés hasta el 10 de diciembre igual. No, bueno, pero tener un presidente electo no es trivial. No. Si vos tenés un presidente electo, el presidente electo te puede decir, mirá, cuando yo asumo, mi plan va a ser este, mis hombres van a hacer esto, y eso automáticamente te coordina expectativas y le permite al presidente actual llegar. Javier, gracias.